Vamos a convocar a Rodrigo Borrás, que es pro-secretario de Relaciones Institucionales y Política Aérea de la Asociación del Personal Aeronáutico, de APA, que son en buena parte trabajadores también de intercargo. Rodrigo Borrás, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Gracias por el llamado. No, por favor, ustedes por atendernos. Bueno, Rodrigo, un conflicto que se extiende en el tiempo, que se está poniendo ya muy espeso, que el gobierno tiene posturas extremas y que no parece que esté fácil solucionarlo, ¿no? No, sí, efectivamente. Es un conflicto que viene arrastrando casi un año desde la asunción de este gobierno, en el cual no hemos logrado establecer canales sólidos de comunicación, y a partir de ahí la situación se fue agravando día a día. Esta semana tuvimos una cantidad de 16 despedidos en la empresa Intercargo, y una confusión generalizada, también por parte de algunos sectores interesados en la actividad, para generar aún más caos entre los trabajadores y los usuarios. Ahora estamos en un periodo de conversación, esperamos que pueda encontrar algún canal de diálogo, como te decía, para empezar a solucionar esta situación que está realmente en un momento crítico. Ahora, ¿el conflicto es netamente salarial o es también por condiciones laborales? No, en un principio es un reclamo de recomposición salarial, ya que venimos con un desfasaje que supera casi el 90%, nosotros venimos agregando una recomposición del año anterior, en la cual este gobierno no quiere hacerse cargo, pero tampoco quiere hacerse cargo de la negociación que corresponde a este periodo. parte, en un principio, de un reclamo de recomposición, como te decía, y después se fueron sumando una serie de elementos, como lo de esta semana, que consideramos que hubo una cantidad de despidos injustificados, que lo único que hace es agravar aún más la situación, y sobre todo la de las familias afectadas de los despedidos. Eso lo estamos recurriendo a la justicia, esperamos tener una pronta respuesta, ya que consideramos que los despidos son totalmente infundados e injustificados por parte de la empresa. Ahora, el conflicto, como decías vos, escaló de lo salarial, fue más allá. Y además está la venta de aerolíneas y la desaparición de intercargo, digamos. Estas dos decisiones que tiene pensadas el gobierno, ya superan el conflicto salarial y se convierten en un conflicto político más complejo, ¿o no? Sí, tal cual. Yo creo que ahí ya lo podemos enmarcar en una política general de liberalización del mercado comercial, en esta política de cielos abiertos que están implementando del gobierno, que está conduciendo Sturzenegger, que es, claro, director de orquesta de estas privatizaciones, que no es más que la transferencia de negocios rentables, porque seguimos insistiendo de que muchos negocios siguen siendo rentables, tanto en Intercargo como en Aerolíneas Argentinas, a manos privadas. Esas transferencias no se podrían hacer si no fuese con un justificativo de escándalo como el que están haciendo en este momento. Patricia Burrich militarizando los aeropuertos, poniendo en riesgo la seguridad de todos los usuarios, utilizando personas que no están realmente formadas ni capacitadas para hacer ese tipo de trabajo. Y también la industria se ve afectado en este sentido, ya que ustedes entienden de que un avión no sale dos pesos, es muchísima plata el manipular una aeronave y que eso lo haga gente inexperta, genera también mucha desconfianza en el mercado en general y sobre todo el internacional. Ahora, hay algunas cuestiones que ustedes no han tomado con la debida delicadeza. Esto que está trascendiendo de dejar gente encerrada en un avión es como que el cargado del edificio se enoje y deje a la gente atrapada en el ascensor. No me parece que haya sido una buena idea. No, no. Si lo dicen así, la verdad que no. Pero no es la realidad. No fue lo que ocurrió cuando se realizaron las asambleas el día lunes en Aeroparque. El ABC nuestro es atender el avión, o sea, estacionarlo, ponerle las escaleras para que los pasajeros puedan descender y ponemos a disposición los micros para que las empresas den la orden y hacemos el traslado de los pasajeros. Cosa que se hizo con total normalidad. Hubo un caso donde se demoró un poco la salida de este vuelo, pero eso es responsabilidad de la empresa porque sabiendo que había un conflicto, hizo un embarque de pasajeros que no hicieron transporte por parte de Intercargo y los hizo esperar arriba del avión un tiempo bastante prolongado. Eso también hace ver de qué manera las empresas juegan intencionalmente para generar más caos y poder justificar y ser parte de este negocio. Porque lo que estamos diciendo es que se quieren apropiar del negocio de Intercargo, que lo hemos dicho mil veces, es una empresa que da superávit, que es eficiente en su servicio, eso quiere ser trasladado a un negocio privado. La única forma sería a partir de este caos que están generando y la principal empresa interesada en quedarse con ese negocio es Flybondi. Lo de las retenciones no fue tan así, nosotros tenemos también una recusación en la justicia porque podemos demostrar de que los trabajadores de Intercargo fueron conscientes y pusieron a disposición tanto de la compañía como de los pasajeros el traslado de los aviones. Después, bueno, nada, hubo noticias que se deformaron, si se quiere decir, para darle mayor dimensión. Como en el caso de ayer decían que Flybondi tenía demoras a causa de que Intercargo seguía con la protesta. Cosa totalmente falsa porque Intercargo ayer no hizo ninguna protesta, igual que el día de hoy y Flybondi terminó reconociendo de que las demoras fueron por responsabilidad propia que tenían problemas de despacho en el check-in. ¿Ustedes no podrían haber ido a rescatar a esas personas? ¿Ustedes podrían haber ido a rescatarlas, a hacerlas bajar del avión? Digo, como personal de Intercargo que tiene a cargo esa responsabilidad. ¿Podrían haber ido a rescatarlos, sacarlos del avión? Nosotros no sabíamos que esa gente estaba arriba del avión porque ese avión estaba en manga y nosotros no manejamos el manejo de la manga en Aeroparque. O sea, ese avión fue cargado, o sea, despachado por la compañía y nosotros no estábamos al tanto de que los pasajeros estaban arriba de ese avión. Nuestra responsabilidad en ese vuelo era simplemente subir el equipaje. Claro, el avión no pudo salir porque el equipaje no estaba encima pero la empresa podría haber tenido la consideración sabiendo de que había una demora en marcha a haber hecho esperar a los pasajeros en el preembarque, no arriba del avión. Lo hacen todos de forma adrede para generar este clima de insatisfacción. Ahora, si el gobierno dice vende aerolíneas, cierro intercargo, ¿cuáles son las ventanas de diálogo que quedan? ¿Quedan anuladas todas las posibilidades de diálogo? ¿Cuál es la ventana que queda abierta para el diálogo? Es la actitud que ya no se está empezando a tener acostumbrado el gobierno, o sea, no se cierra todas las puertas de diálogo, o sea, la misma industria, las mismas empresas que son competidoras de aerolíneas están diciendo que sería un grave error cerrar la compañía, igual que con el servicio de intercargo, es algo que no se puede hacer del día a la noche. Acá lo que están haciendo es tratar de imponer un discurso del patoterismo por parte del gobierno hacia un sistema que es sumamente delicado y en el fondo hay un reclamo legítimo de los trabajadores. Nosotros nos sentimos realmente en una situación si se quiere no natural el estar en estos conflictos. Lo nuestro sería seguir trabajando en los aeropuertos y poder tener un salario que nos permita llegar a fin de mes. Realmente nos están asfixiando económicamente porque les soy sincero hay compañeros que me dicen que tienen que elegir hoy en día si comen al mediodía o comen a la noche. El sueldo promedio en intercargo son de 600 pesos. En aerolínea tengo compañeros que ganan 500.000 pesos. Es realmente una situación angustiante y está como le digo está planteada y generada por el mismo gobierno a no poder concluir el tema paritario. Claro, pero por eso digo pero ahora ya aunque se pongan de acuerdo con lo salarial supongamos que existiera la semana que viene un diálogo que dijera bueno recomponemos en parte los salarios pero ya digamos el punto no hay punto de retorno ya porque el quiebre ya con la venta de aerolíneas y el cierre de intercargo ya el quiebre es definitivo ya no puede haber ya no alcanza con mejorar el salario. No, a ver seguro lo que están haciendo ellos es explotar todo por el aire esperamos tener alguna en estas conversaciones que estamos abriendo tener alguna posibilidad de planteamiento serio porque realmente no es viable lo que plantean de que Aerolínea se privatiza primero que Aerolínea no creemos que la puedan privatizar sino lo que quieren hacer es desguazarla y repartirse las unidades de negocio intercargo es lo mismo es la transferencia de un sector sumamente rentable a un sector privado la verdad que lo que están haciendo es estallar todo por el aire para justificar en el fondo negocios privados Bueno Rodrigo Borrás sí Rodrigo Borrás Prosecretario de Relaciones Institucionales y Política Aérea de la Asociación del Personal Aeronáutico APA trabajador de intercargo muchas gracias buen fin de semana y que llegue pronto 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 la solución para este tema Ojalá y muchísimas gracias por el llamado Bueno bueno muchas gracias buen fin de semana buen fin de semana Adiós